Estamos junto al presidente de Drafton, Antonio Aloysio y Antonio. Partido complicado. Partido complicado, pero en el fondo nos vamos felices porque ganamos, nos llevan los 3 puntos, tenemos a nivel 40, entre los equipos de avanzada, esperemos que Pulsar Pio Chimato también ganemos y vayamos a entrar a Coro Toro ya con los 12 puntos y con la expectativa de poder seguir avanzando. Podríamos ir junto al presidente San Luis, ¿la apuesta se va hoy día o no se va a dar? Esperemos que la apuesta se va lo alto posible, así que la verdad que en este minuto yo estoy feliz por el triunfo, por los puntos, eso es lo que más me interesa, así que la apuesta ¿Cómo vio el arbitraje de hoy día en la cancha? Yo viví espectacular, a mi cuando yo estoy en plana, todos serán felices, yo vi un arbitraje como siempre, en el fondo uno puede tirar algunas jugadas, pero creo que no fue trascendente el resultado. El juego brusco es el mes que vino la cancha, la verdad que lo llenamos amarillo, ¿me gusta bien? El segundo salió el equipo que se refugía atrás, que abre, también marca, y es lo que ellos tienen que luchar con el alma que tiene para tratar de sumar. Así que, te dejo el objetivo. ¿Todo bien? Señor Antonio, muchas gracias y bueno, ¿a acelerar ahora? Ahora nos vamos a celebrar, así que los tiempos que ganamos son cortos para acelerar y empezamos a sufrir ya por partida la próxima semana, pero el día es un día de celebración. Ok, Antonio, muchas gracias y aguante. Aguante y les saluda bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!